¿Nadie se le ocurriría amnistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel? ¿Quién es el guapo que se atreva a pedir amnistía para él? ¿Quién? Si ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel y algunos han salido a la calle y hay un escándalo monumental ¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la constitución está violándome a mí, está violando a mi voto Bienvenidos España, bienvenidos todos a este gran programa El Mundo a Rojo El programa que cuenta lo que otros callan Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso Y han escuchado al señor Ibarra, yo creo que ha hecho una definición perfecta Una definición perfecta Si se da la amnistía a este señor y a todos sus secuaces Pedro Sánchez estará violando a 47 millones de españoles Los estará violando primero porque ha utilizado el engaño Segundo amigos, porque está destruyendo la lealidad vigente Y tercero y más importante, porque está destruyendo la dignidad de una nación que se llama España Lo de ayer en el encargo del rey, luego vamos a ir hablando porque la noticia del presunto sanchantaje que dio el señor Frantejo aquí en exclusiva está siendo una auténtica bomba informativa amigos que tendremos que seguir hablando Pero ojo, después de ser nominado ayer Pedro Sánchez para que pueda formar gobierno por su majestad el rey Miren ustedes la imagen que ha sacado, publicado en redes sociales Ese tiparraco, ahí lo tienen ustedes Ese es el señor Puigdemont publicando una imagen de su majestad el rey El jefe del estado español, boca abajo Y es que dirán ustedes, que miserable Puigdemont Por supuesto que es un miserable Porque el rey no es que sea el rey El rey es una institución que representa a todos los españoles Es la jefatura del estado Pero es que ayer Lo que hizo su majestad el rey Es directamente ponerse boca abajo Ante todos los nacionalistas y todos los que quieren destruir España Yo, amigos, no lo voy a tragar Lo digo así Voy a ser sinceros con todos ustedes Todos los medios de comunicación Todos dicen, no, tenía otra opción Había un silencio Perfectamente coordinado No tenía otra opción Pero amigos Ayer Ante su majestad el rey Se presentó un tipo Que va acompañado de asesinos Que va acompañado de golpistas Que va acompañado De la basura política de Europa O sea, sé Que si Pedro Sánchez se presenta Y su partido se llama El partido de los violadores y los pederastas Su majestad el rey No tiene otra opción que nominarle Para ser presidente del gobierno Entonces, ¿dónde están los equilibrios De la democracia? O sea, sé Si Pedro Sánchez está Directamente loco de atar Y quiere llevar a España Al suicidio Como quiere hacer Es lo que tiene que hacer Su majestad el rey Es lo que dicen Todos los medios de comunicación Al unísono Pero yo quiero ser la voz Del pueblo que está callada Esa voz del pueblo Que en redes sociales Y en la calle Está indignada Nosotros los monárquicos Esa media España Que defiende A su majestad el rey Estamos indignados Porque lo que no se puede hacer Es lo que no se puede hacer Es ante Avalar Avalar La amnistía Avalar el referéndum Y avalar Que un tiparraco Que está en Waterloo Se burle de todos los españoles Porque esa imagen No es del rey Esa imagen Es la de todos los españoles Humillados Ante un tipo Que ha dado un golpe De estado Por eso amigos Sigo indignado Sigo muy indignado Y ustedes Imagino que también Pero esa indignación Hay que convertirla En una gran protesta En una gran protesta Sobre todo Para dar un mensaje A todos estos Polisticastros Que llevan a nuestra nación Al suicidio colectivo Yo no quiero Que mi país Se convierta En una basura Como han convertido Los marxistas Cuba O Venezuela Yo no quiero Que mi país Este de rodillas Siempre Ante Aquellos Que quieren destruirla Yo quiero unos políticos Que estén a la altura De circunstancias Y que representen Con orgullo Y con honradez A una nación Que se llama España Y que lógicamente No la tengan Arrastrándose Por sus intereses Políticos Y por sus intereses Sectarios Hoy amigos También Tenemos que decir Algo bueno España Va a tener El mundial de fútbol Del año 2030 Ojo Año 2030 Una fecha maldita No sabemos Lo que va a pasar Pero lo cierto es Que el mundial de fútbol Ha caído Pues a España Portugal Marruecos Y a otros países De Hispanoamérica Vamos a ver El siguiente vídeo Y lógicamente Hay que estar contentos Porque el mundial Viene aquí a España Después de tantos años La candidatura De España Portugal Y Marruecos Ha sido la elegida Para organizar El mundial de fútbol De 2030 Aunque Argentina Uruguay Paraguay Que completaban La propuesta rival Para albergar el torneo Acogerán los partidos Inaugurales De la cita De este modo Según confirmaron Fuentes De la Real Federación Española de Fútbol España volverá A acoger un mundial De fútbol 48 años después Junto a sus vecinos Ibéricos Y africanos Aunque el organismo Rector del fútbol Internacional También quiso premiar Al proyecto liderado Por Argentina Uruguay Paraguay Con motivo Del centenario De la primera edición De este torneo Celebrada en 1930 En el país Charrua El presidente De la Comebol Alejandro Domínguez Se adelantó A la propia FIFA Y confirmó la noticia De esta forma será el primer mundial De la historia Que se celebre en tres continentes Pues ahí lo tenemos amigos El primer mundial De la historia Que se celebre en tres continentes Pero mientras tanto Sigue la dictadura Femina Y atención a las declaraciones De Alfonso Pérez Que le han quitado Hasta su nombre Al estadio del Getafe Vergonzoso La directiva del Getafe Por decir Alfonso Pérez Pues algo muy lógico Decir Que a los que Lógicamente Van a la selección española Tienen que besar La selección española Y que eso lo haría Con las señoritas De la selección femenina Que no querían ir A la selección O con Guardiola Y luego dijo algo De perogrullo De perogrullo Y ya está bien De tantas tonterías De esta dictadura De lo políticamente correcto De esta dictadura femenina Dijo directamente Que cómo iban a cobrar Lo mismo Una jugadora De primera división De la liga femenina española Que un jugador De la liga Masculina Española De primera división ¿Cómo van a cobrar Lo mismo? Pues no Porque un jugador Por ejemplo Ronaldo Genera una serie De dineros Que no lo genera Ninguna jugadora De hecho Ronaldo Gana tanto dinero Porque genera dinero No todos los jugadores Masculinos Cobran el mismo dinero En función de lo que generan Y esto es muy sencillo Le voy a poner un ejemplo ¿Por qué Ana Rosa Quintana Gana muchísimo más dinero Que yo? Porque genera más dinero Así de sencillo Amigos Y esto no es cuestión De machismo Ni feminismo Ni nada Es de sentido común Pero ahí saltan Como siempre Como hienas Esa izquierda Arrancia y casposa Que han ido Contra el señor Alfonso Pérez Y saben que Lo que tienen que hacer Los aficiones de Getafe Pues lógicamente Hasta que no recupere El nombre de nuevo No ir al estadio Para dar una lección A esa directiva Corrupta y vendida Que ha tomado Esa decisión Y como siempre amigos Les invito A una gran revolución Cívica Me acompañan Todos ustedes Porque con nosotros Van a estar los mejores Con nosotros Va a estar El gran Roberto Centeno También estará Con nosotros Rubén Tamboleo Junto a Rubén Tamboleo Fernando Sancho Y nuestra querida Alicia Rubio A las que se une Fran Simón Señor Carlos Paz También estará Emilio Treviño Miguel Ángel Pérez Ojo Que hoy tenemos Un programa Y también estará Fernando Vizcaíno Que estará Con todos nosotros Hoy tenemos amigos Vamos a tener Prácticamente más De 10 invitados En este programa Y no se lo pueden perder Recordarles que nos pueden ver La TTT de Madrid De Galicia De Guadalajara De la Comunidad Valenciana De la Comunidad de Aragón De Sevilla De Murcia Islas Canarias Nos pueden ver A través de las aplicaciones De los teléfonos De las tablets En los televisores Hay inteligentes Bajándose la aplicación También nos pueden ver A través de los Fight TV Steve Compatibles con Amazon Xiaomi O Google Y para todos los amigos De Estados Unidos Nos pueden ver A través de Roku Y recordarles Que nos pueden mandar Un mensaje Al teléfono Que salen Todos los mensajes Que ustedes quieran Al 669-7286-73 Lo repito 669-7286-73 Y vamos A empezar Amigos Vamos a empezar Y vamos Y vamos a empezar Hablando De que Pedro Sánchez Hubiera tenido La partida Mucho más complicada Si ayer No le hubieran Nominado A ser presidente De gobierno Si su majestad Del rey Hubiera alargado Un poquito Las consultas Si su majestad Del rey Le hubiera dicho Pedro No te puedo Nombrar Presidente Del gobierno No te puedo Nombrar Candidato A posible Presidente Del gobierno ¿Por qué? Porque de momento Solo tienes 121 escaños Pero claro Ayer contamos Esa realidad ¿Por qué Su majestad Del rey Determinó Darle Esa nominación Tan rápido? Pues según Contó el señor Fran Trejo Directamente lo dijo Porque presuntamente Había un chantaje De hecho Si ustedes Leen la nota De su majestad Del rey Cuando nomina Pedro Sánchez Dice Ante la petición Insistente Del señor Sánchez Le hemos Nombrado candidato Para que se presente En el congreso De diputados Y amigos Esto Si es así Es muy grave Y es muy grave Por la sencilla razón De que Según las informaciones De señor Fran Trejo Que se dijeron aquí Podría existir La posibilidad De que la haya amenazado Con una posible Comisión de investigación Justo El día Que su hija La princesa De Asturias Jura la constitución Y ahí Y ahí Es donde vemos Que no Que esto no es normal Que no es normal Amigos Que no es normal Que no es normal Que vaya Sánchez Con 121 Escaño Y le diga Al día siguiente Que sí Si verdaderamente Quiere defender a España A no ser Que tenga una amenaza Que le haga regular Ante Pedro Sánchez Y le haga tomar Decisiones Que no son En beneficio De la nación Sino en beneficio De que No se sepa O no se hagan Determinadas cosas En esa situación Uno se pregunta Su majestad Tiene prerrogativas Para ver Actual de otra forma Según la constitución Sí Según Los medios de comunicación Todos El rey No podría hacer Otra cosa Según expertos jurídicos Dicen que sí Que podría hacer Otra cosa Lo pone la constitución Literalmente Ahora Según Todos los medios de comunicación Que no tienen Ni pajore de idea De Termas jurídicos No No podría hacer Otra cosa Mi opinión es la contraria Pero claro amigos Mi opinión es la contraria Porque Si esta es la situación Que representa La constitución actual Y estas son las prerrogativas Que la constitución actual Le da a su majestad El rey Según La mayoría De los medios de comunicación Pues lógicamente Tenemos un serio problema Porque tenemos Un jefe del estado Que está atado Que no tiene No puede hacer Absolutamente nada Por ejemplo El presidente De la república De Portugal Si a Sánchez Le hubiera venido Con esa mochila De esos cabestros Que le llegan detrás Le dice Vaya usted Por donde haya venido Y no vuelva El presidente De la república Francesa Hubiera hecho Lo mismo El presidente De la república Italiana Exactamente lo mismo El presidente De la república Austriaca Lo mismo ¿Quieren que siga? ¿Quieren que siga? Por lo tanto Si esto es Lo que tenía que haber hecho Su majestad El rey Pues tenemos Un serio problema Porque hemos dejado Al jefe del estado Sin Con una especie De cajón de desastre Sin ningún tipo De competencia Ante la posibilidad De que llegue un sátrapa Y quiera dar Un golpe de estado O una cosa O la otra Pero a mí No me la hagan tragar Y se lo digo Claramente Sé que a ustedes Tampoco Tampoco se la van a tragar Y recuerden Que no les engañen Porque la verdadera libertad Consiste En estar Bien informados Amigos Vamos a continuar Vamos a continuar Y vamos a hablar De muchísimas cosas Hoy Y para empezar Pues vamos a leer La siguiente noticia Dice Está en manos De los ciudadanos Hacer presión Para bloquear la amnistía Y que no se produzca Y es verdad amigos En el momento Las instituciones Han sido incapaces De parar al sátrapa Yo creo que es el momento De la sociedad civil De la presión cívica De la protesta constante De la insumisión fiscal Hay tantas cosas Que podemos Protestar Ante la llegada De una dictadura Y si tienen todavía dudas De que vaya a una dictadura Preguntenle a algún amigo Que sea cubano O venezolano Tenemos al otro lado De Sky A Carlos Paz No sé si lo tenemos ya Ahí lo tenemos Buenas noches Don Carlos ¿Cómo está usted? Buenas noches Un placer estar con vosotros Don Carlos Solo queda ya La nación Solo queda la sociedad civil Para parar A Sánchez Pues te estaba escuchando Estaba planteándome Esta pregunta Y evidentemente Claro que la mal llamada Sociedad civil La ciudadanía Tiene que dar un golpe En la mesa Tiene que hacerse oír Y tiene que salir A las calles No solamente El 8 de octubre Este domingo Que por supuesto Todo el mundo Debería ir a Barcelona Para que fuera Masiva La presión Social Sino que hay que salir Mucho más Hay que tomar las calles Y presionar de verdad Hacerles ver Que la mayoría De los españoles Estamos en contra De esta Ruptura De la legalidad Hacer un llamamiento Yo quisiera hacer Un llamamiento Sobre todo en especial No solamente a la ciudadanía Sino a los votantes Del PSOE Que estoy seguro Que hay millones De votantes del PSOE Que no están de acuerdo De acuerdo con esta Con esta cosa De la amnistía Con esta decisión Arbitraria Ilegal e inmoral Y pensando Pensando también Lo que sucede Es que llevamos Muchos decenios La ciudadanía Narcotizados Con miedo Con autocensura Responsables de medios En hablar de estas cosas En decir lo que opinamos Y hay que romper Esta barrera del miedo Hay que salir a la calle Y hay que Y hay que Hay que presionar De la manera Que sea posible De todas maneras Por ejemplo Don Carlos ¿En qué medidas Pondría de presión? Aparte de manifestaciones Por ejemplo Una medida de presión Sería Manifestaciones también En frente del Tribunal Constitucional Que es El tribunal Que va a prostituir Directamente La legalidad vigente Y va a blanquear Una ley A todas luces Ilegal Por supuesto Por supuesto Estaba pensando En esos votantes Del PSOE Que presionen La sede Del PSOE La calle Ferraz La sociedad civil Por supuesto Que presione Ante el Tribunal Constitucional Un tribunal Constitucional Que hay que saber Que la mayoría Del pueblo español No sabe Lo que ha sucedido Con el Tribunal Constitucional Que está Designado A dedo Que se ha tomado Políticamente Que la función Que le caracteriza Y que le hace propia Se le ha desnaturalizado Y deberíamos salir A la calle A manifestar esto Un día sí Y otro también Que sea una presión Que se sientan presionados Los políticos Los políticos viven Al margen De la sociedad Y de una supuesta presión Habría que salir ya No solamente Y yo lo que metemos Es que la gente va a salir El ocho Y poco más Hay que salir Continuamente Que la calle Sea de la gente Don Carlos Le voy a hacer una pregunta Difícil de contestar Ayer Pedro Sánchez Con solo 121 Diputados De apoyo Fue nominado Por su majestad El rey ¿Usted cree que Hubo Algún elemento Que le hizo Precipitarse A su majestad El rey A la hora De nominar A Pedro Sánchez Que tendría Que ahora Haber hecho Más rondas De consulta Hasta que Veramente Su majestad El rey Fuera consciente Con una notificación Fiaciente De que Pedro Sánchez Puede ser El próximo presidente Del gobierno ¿Qué quiere decir? Pues que su majestad Lo hubiera dicho Al rey Que le iba a apoyar Que PNV Etcétera Y el resto de grupos Que van a apoyar a Pedro Sánchez Que hasta entonces No le tenía que haber nominado Y en ese tiempo Haber dado margen Para por lo menos Esas negociaciones Con los independentistas Y esos plazos Para la ley de amnistía Pues se la cortaran a Sánchez Y podrías alertar Por los aires Yo creo que sí Que sí se ha precipitado En las redes Ha sido un clamor Esa precipitación Con la que el jefe del estado Ha designado Como candidato A Sánchez Y yo creo que ha sufrido Una presión De los medios Ha sufrido Presiones varias Porque no se puede explicar Que yo no sé Si es consciente El jefe del estado Que está proponiendo A Sánchez Para que tenga Para que consiga Un gobierno Con aquellos Que quieren desalojar La monarquía de España Entre otras cosas Y destruir la nación Yo creo que ha sido Una precipitación Y la entiendo Por haber sufrido Presiones Que a lo mejor Se me quedan Algunas inexplicables O no se pueden decir Y asegurar sin pruebas Pues don Carlos Como siempre Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Y reciba un gran abrazo Un abrazo Para todos vosotros Y amigos Vamos a continuar Porque con nosotros Está don Frank Simón Buenas noches Don Frank ¿Cómo está usted? Muy bien Buenas noches Es un placer estar aquí Voy a hacer la misma pregunta ¿Usted está de acuerdo Con esa nominación Por lo menos precipitada? La verdad Si hacemos caso A todos los medios de comunicación A la mayoría De los medios de comunicación Incluso los de derechas Dicen que el rey No podía hacer otra cosa Bueno Yo pienso que sí Si se lee uno La constitución Podría haber nominado O no nominado Pero Vamos a darle la razón Que el rey al final Tendría que nominar a Pedro Sánchez Pero claro Tendría que nominar a Pedro Sánchez Siempre y cuando El resto de grupos Dijera Que van a apoyar A Pedro Sánchez Sin esa premisa ¿No cree usted Que ha sido una precipitación Que le facilita a Pedro Sánchez Las negociaciones Con los golpistas Con los ediciosos Con los filotarras Y se marca dentro De los plazos Que tenía previsto Para llegar a la presidencia De gobierno Lo que es muy grave Es que el rey Esté dando Carta de libertad A un individuo Que en teoría Se presenta diciendo Que tiene los apoyos Para ser Presidente del gobierno Cuando el propio rey Se ha reunido Con todos los partidos políticos Y no suman los votos Entonces No sé No sé Por qué La prensa De De toda Del país Hace esto El rey Se está pegando Un tiro en él Ya está bien Vamos a decir Las cosas claras ¿Qué es esto De que el rey No puede hacer nada? Claro que puede hacer Puede hacer mil cosas Vamos a ver El rey Lo que tenía que haber Primero Lo que tenía que haberle Dicho a Sánchez Es una cosa obvia ¿Verdad? Oiga ¿Dónde están sus apoyos? Porque yo me he reunido Con todos los partidos Que han querido Venir aquí Y usted no tiene Los votos necesarios Como para ser Investido presidente Punto uno Punto dos Si usted me dice Que los tiene Que se presenten aquí Que me lo digan Que es su obligación Constitucional Y punto tres Si yo hago Lo que he hecho Lo que estoy haciendo Es saltarme la constitución Y además estoy poniendo El grano Para que yo En un futuro Deje de ser rey Entonces yo creo Que el rey Tiene que empezar A pensar un poquito Las cosas Asesorarse mejor Y dejar de ponerse De perfil Porque cuando se ponga De perfil A lo mejor Cuando quiera Darse la vuelta Ya no tiene monarquía Ni reino Que reinar Bueno Hemos visto Por ejemplo La opinión pública Va por un lado Lo hemos visto En las redes sociales En la calle Todo el mundo Está indignado Esa es la realidad Pero si mejor Los medios de comunicación Van por otro De hecho descalificando A cualquiera Que diga lo contrario No va a haber Ni libertad Hasta cuestionar Lo que está pasando Hombre Jesús Ángel Yo te conozco Y entiendo Tu pregunta irónica También Pero los dos sabemos Cuántos cientos De millones De euros Ha inyectado El Partido Socialista En estos medios De comunicación Medios de comunicación Que aunque digan Que son de derechas Yo aquí no conozco Ningún medio de comunicación Ya no iba a decir De derechas Libre Libre Exceptuando En este Que gracias a Dios Tenemos Pero libre De verdad Donde los periodistas Puedan expresarse Como quieren Donde Si les dan Una información Contrastada Y verificada La puedan publicar Hay censura En todos los medios De comunicación Y hay censura Porque Por dos motivos Primero Porque Sánchez Está poniendo Encima de la mesa Pues Cientos de millones De euros Cientos de millones De euros Que al final Es un negocio Y dos La prensa española Se ha convertido En algo muy triste Y muy patético No hay No hay debate Hay juliganismo Entonces O yo soy del Real Madrid O soy del Barcelona Claro Es que El periodista La gente que estamos En los medios de comunicación Estamos obligados A ser otra cosa A ejercer De una manera Democrática Pero Disentir Y Ponerle materia grisa A todo esto Y dejar de ser Un juligan De mi amigo De mi enemigo Y cuando digo Juligan Cuidado Porque los que son Tus amigos Hay que tener cuidado No vaya a ser Que como tú bien dices Vamos a salvar al rey Porque esto es muy bonito Y por detrás Se están Metiendo la 1240 Vamos Es que es increíble Se están metiendo La marcha atrás Claro Pues amigos Vamos a continuar Porque bueno En toda En todo este proceso Pues vemos que Puigdemont Ha respondido Insultando a todos los españoles No porque Se meta con el rey Es que claro El rey es una institución de España Es un símbolo de España Como la bandera O como el himno nacional Son los tres Grandes símbolos Que tenemos en este De este país Por lo tanto Si se meten con el rey Se están metiendo con todos los españoles Sea usted monárquico O sea republicano Pero ahora mismo Es así Pero ojo Que Puigdemont Puede amargarle La investidura a Sánchez Ya hay Varios periodistas Y lo han dicho aquí Que Puigdemont Es una persona impredecible Lo pasó con En el año 17 Con lo que hizo Nadie se lo esperaba Pero ojo Que ahora Va a someter A un referéndum Y este sí que va a ser Consultivo No consultivo Va a ser un referéndum Para decir Si bloquean o no La investidura De Pedro Sánchez Escuchen el siguiente vídeo El Consel de la República Presidido por Carlos Puigdemont Ha convocado una votación A sus bases Que tendrá lugar Entre el 17 Y el 23 de octubre Para decidir Si los partidos Independentistas Catalanes Deben promover El bloqueo De la investidura Del presidente del gobierno En funciones Pedro Sánchez Una consulta Que recoge El boletín Del Consel De la República Que se produce Después de que Un miembro registrado Del Consel Impulsará A finales de julio La propuesta Y haya logrado Los avales necesarios Para sacarla adelante Que significa Que ha conseguido Un 1% De los registrados Por lo que ahora Se someterá A votación De los afiliados Pues ahí lo tenemos Amigos O sea La verdad Ustedes fíjese Lo importante Que hubiera sido Lo importante Que hubiera sido Que las rondas De consulta A los grupos Se hubiera alargado 15 días 20 días Un mes Y luego Pues ya Sánchez Con los apoyos De toda esta basura Bueno Aunque yo No le hubiera dado Si yo fuera Su Majestad de Rey No le hubiera dado La posibilidad Pero bueno Sigamos La partitura De la mayoría De los medios De comunicación Pero En un mes En un mes Pedro Sánchez No le daría tiempo Para gestionar La ley de etnistía Ni para poder Presentarse La investidura Con la ley de etnistía Como le va a dar Ahora tiempo Pero a pesar de eso A lo mejor El loco de Puigdemont Directamente Le dice Que nanay Claro Esto es gracioso Yo Que tengo la esperanza Y creo Que va a haber Elecciones otra vez Y vamos a Reconducir Todo esto Pero porque Como a loco O sea Hay otro loco Esto es absurdo Yo comprendo Que la gente dirá Pero no no Es que hay dos locos Que les importa un pepino Todo Solo se le importan A ellos mismos Entonces Puigdemont ahora Va a hablar con sus bases Sus bases Sus bases Le van a decir Que no pacte con España Que no quieren saber Nada de esto Y a ver Que va a hacer Pues no Y entonces Que va a hacer Sánchez Elecciones Porque como están locos Es que claro Cuando tú hablas Con gente normal Nosotros intentamos Analizar la actualidad Política Desde la normalidad Desde la razón Claro Pero estos están muy tarados Es que están todos muy locos Entonces Sí, sí, claro Pero Si le da la amnistía Y le da el referéndum Ya Es que prácticamente Le da todo el pastel Es que no le puede dar El referéndum ¿Cómo le va a dar Un referéndum? Vamos a ver ¿Qué encaje tiene? Un referéndum Y que salga un sí En la Unión Europea Y en el propio España ¿Pero cómo se puede hacer eso? ¿Y qué encaje tiene La amnistía En la Constitución? Es que eso es lo que voy a decir ahora Y evidentemente ¿Qué encaje tiene? La amnistía La vendan como la vendan Y la pongan como la pongan Aunque Aunque Conde Pumpido Diga que se puede hacer ¿Cómo la van a...? ¿Amnistiamos a quién? ¿Al demócrata ladrón? ¿O qué pasa? Porque tú amnistías Desde un punto en concreto ¿Cuál es ese punto? Cuando dijo El ladrón de Puigdemont La... Nuestro país ya es Cataluña ¿Pero qué estamos diciendo? O sea ¿Pero estamos locos? Entonces Porque si eso le da Si hace una amnistía A partir de ahí Como quiere A los tres mil y pico personas Y eso le da veracidad Entiendo que la República Existe Porque ahí la República existe No cometieron un delito Las elecciones que hicieron Fueron Legales Legales Por ende Ganó el sí Por ende Cataluña es una república Ahora venga ¿Y ahora qué? O somos todos muy tontos Y dice Venga Cataluña es una república Vamos a seguir como estamos Bueno Que conociendo a los dos personajes Lo idiotas que son Es posible que sigamos así Pero es que no tiene Ningún tipo de encaje Jesús Ángel No tiene ningún tipo de encaje Bueno Para que encaje Amigos Para que encaje todo esto Y para que directamente Vayamos a una dictadura Y a la destrucción Del sistema De derecho Que tenemos actualmente Pues miren esta noticia Dice Alerta en el Supremo Atención Sánchez Colonizará El alto tribunal Con jueces de la izquierda Por 20 años Tras asaltar El Consejo General Del Poder Judicial Sí, sí Se lo voy a repetir Alerta en el Supremo Sánchez Sánchez colonizará El alto tribunal Con jueces de la izquierda Por 20 años Tras asaltar El Consejo General Del Poder Judicial Ya está O sea Si esto hace Sánchez Y encima Es presidente Del gobierno De nuevo Que se olviden Ustedes De la actual democracia De la constitución De 78 Y de España Porque directamente Nos vamos A un estado bananero Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido Miguel Ángel Pérez Buenas noches Miguel Ángel ¿Cómo estás? Muy buenas noches Jesús Bueno Cada día Estás trayéndonos Unas informaciones Jurídicas Yo creo que Son fundamentales Ahora mismo Miguel Ángel Para entender El golpe de estado De Pedro Sánchez Y esto Tenía que ser Portada No solo De libertad digital Sino de todos Los periódicos Porque el golpe de estado Se basa directamente En fagocitar Las instituciones Si ya Toma el poder judicial Lo poco que le queda Se acabó España Se acabó El estado de hecho La edición de poderes Bueno Jesús Es que hay que recordar Que en la primera legislatura Pedro Sánchez Ya colonizó La Fiscalía General Del estado El tribunal constitucional La abogacía El tribunal de cuentas Y ahora digamos Que Pedro Sánchez Va a cerrar el círculo Va a culminar su obra A través del asalto Al Consejo General Del Poder Judicial Con el aval Del tribunal constitucional Que preside Cándido Conde Pumpido Y esto es nada más Y nada menos Que la llave Del Tribunal Supremo Existe una Enorme Preocupación Ahora mismo En el Tribunal Supremo Por toda la situación Que se está generando Por Pedro Sánchez Por el Partido Socialista Y precisamente Después de que Conde Pumpido Le haya dado El aval Al gobierno Solamente El Ejecutivo Tiene que Reformar Esa ley Para cambiar Las mayorías Necesarias Para renovar El Consejo General Del Poder Judicial Y una vez Ahí ya Se culminaría Su plan Es decir Una vez controle El Consejo General Del Poder Judicial Con mayoría De vocales Izquierdistas Y con el presidente Por supuesto Izquierdistas Pues ya Tienen el mando Para hacer los nombramientos Empezando Por todas las vacantes Que han quedado A lo largo de estos años En el Tribunal Supremo Estamos hablando Casi ya De casi 25 plazas En el alto tribunal Que están vacantes Más luego Las que van a venir En los próximos años Si el CGPJ Como todo indica Va a estar controlado Por vocales Izquierdistas Y por un presidente Izquierdista Pues Pedro Sánchez Va a triunfar El Tribunal Supremo De magistrados Izquierdistas Y esto ha levantado Una enorme Como digo Preocupación En el alto tribunal Porque dicen Que se va a convertir En una agencia De colocación De los jueces Y juezas Para la democracia Son obviamente Magistrados De corte Izquierdista O de extrema izquierda Y desde luego Pues viendo Cómo se las gastan Pues todos estos jueces Completamente ideologizados Hay una enorme Preocupación Y me dicen Desde el Supremo La sociedad española No es consciente De la gravedad De la situación actual Efectivamente Miguel Ángel La sociedad española No es consciente De la gravedad actual Y hay que agradecerte Que estés sacando Estas noticias Porque Lógicamente Este es el paso definitivo O sea Ya a partir de aquí Se acabó La democracia El Estado de Derecho La decisión de poderes Yo no veo A ningún político De la oposición Que diga absolutamente nada ¿Dónde están? Es una buena pregunta Jesús Desde luego Efectivamente ¿Dónde está La oposición Ante esta situación Tan grave? Porque esto No hay vuelta atrás Es decir Nunca se había vivido En democracia Una situación así En la cual Pues un partido Haya conseguido aglutinar Estas instituciones Judiciales Tan importantes Ahora El Tribunal Supremo Digamos que era El último bastión De independencia Dentro de que Obviamente En todos los tribunales Pues hay magistrados De distintas Sensibilidades Por mucho que algunos Se rasguen las vestiduras Esto es una realidad Hay jueces independientes Pero luego hay jueces De izquierdas Y jueces de derechas Y eso es una realidad Que nadie puede negar Obviamente El Tribunal Supremo Es la élite judicial De España Es donde llegan Los mejores No es un tribunal Político como el Constitucional Pero obviamente Esta es la pieza Que le falta A Pedro Sánchez La muesca En su revólver Para desde luego Colonizar todas las instituciones Y desde luego Cuando ya Caiga Como parece Que va a caer Por tristeza El Tribunal Supremo Ante la inoperancia Absoluta De los otros Poderes políticos De España Y también Ante una parte De la sociedad Que lo único Que ha hecho Ha sido avalar Lo que ha hecho Sánchez En la anterior legislatura Pues de luego Nos vamos a ver En una situación Muy pero que muy Complicada En España Pues don Miguel Ángel Muchísimas gracias Y felicidades Por esa exclusiva Que de nuevo Ha dado usted En Libertad Digital Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Jesús Un abrazo fuerte Un fuerte abrazo Bueno Yo creo que esto Es ya La guinda del pastel Evidentemente O sea Lo único que le queda Por parasitar A este cáncer Que tenemos Como presidente En funciones Es el Es el Este tribunal Es cierto Que Yo estoy esperando Hay una jugada Que todavía puede hacer Este tribunal El juez Llarena Que es activar La euroorden Contra Puigdemont Que no sé Que pasaría En ese momento Yo entiendo Que este señor Y todos sus Colegas Están esperando Que es lo que pasa Con 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 Las negociaciones Si ven que las negociaciones Las llevan a buen puerto Evidentemente Entiendo Que activarán El orden Porque yo creo Que los propios magistrados Del tribunal No son No quieren Que pase esto Entonces Se tendrán que revelar De alguna manera Ya han visto Lo que ha pasado Con el constitucional No creo yo Que quieran Que pase lo mismo Porque la judicatura Está A muy poquitos pasos De que tenga De que sea Una institución Perdida por los españoles También Pues amigos Miren La siguiente noticia Garzón Pareja de Delgado Insta a la fiscalía A revisar En profundidad A los fiscales Que denunciaron En Europa La amnistía Dice el exmagistrado Baltasar Garzón El prevaricador Asegura Que los miembros De la asociación Mayoritaria De la carrera Solo sirven De meros paladines De un candidato frustrado En referencia A Núñez Fijo Al exmagistrado De la audiencia nacional Garzón Actual pareja De la exministra De justicia Reconvertida En fiscal general Del estado Y hoy titular Del departamento De memoria democrática Del ministerio público Dolores Delgado No le ha gustado La carta remitida Por la conservadora Asociación de fiscales A la comisión Europea En la que La pasada semana Instaban a las instituciones Comunitarias A tomar medidas Sancionadoras Contra España Por la situación A la que se enfrenta El estado de derecho En nuestro país Ante los planes De Pedro Sánchez De cuajar Una nueva ley De amnistía Para obtener El sí Del partido De Carlos Pundemont Junts Ante su futura Y eventual Investidura En un claro acto De deslealtad Institucional Hacia el estado español Afirma El prevaricador De garzón Se permite dirigir Una carta A la comisión europea Solicitando nada más Y nada menos Activar un procedimiento De sanciones A nuestro país Un procedimiento Establecido para casos De graves violaciones De los valores europeos Pues Pero a ver Este tío Que le echaron de la carrera Que es un juez Que le echaron Por ser un delincuente Que es el juez Que es el abogado De Maduro De la narcodictadura De Venezuela Este tío ¿Qué va a decir ahora? Que los fiscales Que han echado esa carta Han hecho mal ¿No? Claro que los valores De los tratados De la Unión Europea No concuerdan Con una amnistía Ni con los valores De Pedro Sánchez Que está directamente Asumiendo todos los poderes En una sola persona Garzón Es que esto es el colmo De los colmos O sea que venga Un delincuente A decir A los fiscales Que tienen un mínimo De dignidad Y que dan una carta De auxilio Que vienen auxilio De la Unión Europea Y dice que no Que están actuando En contra del Estado Tú no actúas En contra del Estado Tú eres directamente Un elemento Sectario del Estado Lo has definido Perfectamente Querido Jesús Esto es Que vengan delincuentes A decirnos a los demás Que tenemos que hacer Esto es tremendo Pues este señor Viene a decir Bueno A decir A decirle a su mujercita Y al presidente Otra vez más Presidente El cual dijo Aquello famoso De la Fiscalía Pues eso Lo que tienen que hacer Entonces Vivimos en un país Donde ahora mismo Puigdemont Tiene en su mano Y los terroristas Tienen en su mano Tener el gobierno De la nación Y aquí Paz y después Gloria Es que esto Vamos a ver Esto ha llegado A tal límite A tal límite Que las aberraciones Tú puedes ser un delincuente Y dar clases éticas y morales Siendo un delincuente Pero bueno Pero ¿Dónde se ha visto eso? Oiga Es que usted es un delincuente Usted es un fuego de la justicia Es que usted es Porque toda esta patulea Es lo que son Es lo que son Porque no viven De otra cosa Más que del chau chau Que no sirve para nada Porque si esta gente Trabajara O se fuera a la empresa privada Duraban 10 minutos Pero 10 minutos Entonces Tenemos que aguantar A Garzones y compañía Desgraciadamente Si es el país Que nos está dejando Pedro Sánchez Pues amigos Para más sinribuidad De reglas internas Dice Bruselas permitirá a Sánchez Dar plazas De inspectores de Hacienda A dedo Dice No habrá Ley de función pública Al menos Esta polémica norma No será un requisito Para que la Comisión Europea Vale El cuarto pago Del plan de recuperación A cambio De 8.000 millones Es una de las leyes Comprometidas En este tramo Que se estaban tramitando Y decayeron Cuando Pedro Sánchez Convocó elecciones Y disolvió las cortes El 29 de mayo Según trasladan Fuentes gubernamentales Bruselas ha eximido Al gobierno En funciones De la obligación De apoyar la ley A cambio De que el Ministerio De Hacienda Apruebe regulaciones En sentido similar Eso sí Sin rango de ley Y por lo tanto Según Estimen Oportuno Ayer se lo dijimos Amigos Estaban También Fagocitando Hacienda Con técnicos De Hacienda Que los quieren Meter como inspectores De Hacienda Y sobre todo La asociación De Podemitas De técnicos De Hacienda Que no van a tener Que pasar El primer examen Para luego Meterlos ahí Y luego Meterlos como interinos Claro Como interinos Y luego Como hizo Sánchez Pues los convertirá En funcionarios Y ahí tendrá Una gruneta mediática Que quien se meta Con ellos Nos lanzarán A esos sicarios A esos sinvergüenzas A esos tipos Que nos quieren convertir En esclavos Porque ya Pagamos tantos impuestos Amigos Que somos casi Esclavos De este sistema Y de un Señor Que se llama Sánchez Los corsarios Los corsarios Y digo bien Corsarios Seis unos piratas Que trabajáis Para vuestro amo Que en este caso Sánchez Que son Gestad Y todos los inspectores De Hacienda No se os cae La cara de vergüenza Luego diremos Si me permites El documental este Que yo creo Que lo debería de ver Todo el mundo Aunque le parezca Es gratis Aunque le parezca Brutal De todas las aberraciones Que hacen Los inspectores De Hacienda Y todo su colectivo Con los españoles Gente Que son funcionarios públicos Y que cobran Un porcentaje De todo lo que ustedes Les trinquen Independientemente De que tengan o no razón Esto es tremendo Porque luego Se les amenaza O les amenazarán Si hay una inspección Y ustedes dicen Yo tengo razón Les amenazarán Con ir a un juicio Y mientras tanto A la gente normal A muchos empresarios Les están Perdón Jodiendo a la vida Les deniegan Una apertura De una cuenta Una apertura De una cuenta Donde no puedes Esto sin ser culpable De nada Donde no puedes pagar Ni la luz Ni el agua Ni el gas Ni el colegio De tus hijos Ni puedes pagar Una barra de pan Porque la única forma De que tengas dinero Casi casi Silla hoy en día De esta gente Es tener dinero físico ¿Verdad? Bueno Esto es Lo último Que De las patas Que tiene Pedro Sánchez Que quiere terminar gobernando A tener sus propios Su propio equipo de corsarios Que ya lo tiene Pero Con esto ya Lo legaliza Es exactamente igual Que con el otro tribunal Claro Esto no puede ser De verdad Esto no puede ser No puede ser Que vivamos En un estado Donde Vivamos como esclavos Súbditos Ante Ante ¿Qué? ¿Qué somos? Los upalumpas De todo esto Me niego Me niego Hay que dar la guerra Y la batalla cultural Todos los días Jesús Pues amigos Es que es cierto O sea Estamos volviendo A épocas pasadas Porque si tenemos que estar Hasta el 19 de julio Trabajando 19 de julio Antes era Ante el 1 de junio Ahora hasta el 19 Trabajando Para mantener un estado Que encima Se va a convertir En una dictadura Pues es que nos están Esclavizando Directamente Quiero leerles La siguiente noticia Porque mire lo que dijo Núñez Fijó Dice Núñez Fijó Dice Por la información Que tengo Sánchez Hoy cuenta Con menos apoyos De los que contaba Hace meses El presidente El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Fijó Compareció Al terminar su reunión Con el rey Felipe VI Y le ha trasladado Dos reflexiones La primera Una valoración positiva Del encargo que me hizo Y la segunda El absoluto respeto Que adopte el jefe de estado Con respecto a su segunda O sucesivas investiduras Fijó ha dicho Que se quedó A tres votos De ser presidente He confirmado Mi postura De no ser presidente A cualquier precio Ha insistido En que respetaría La decisión Que adopte el rey Respetaremos la decisión Pese a que otros No respetan Cuando me designaron También he aprovechado Para fear A los grupos Que no han acudido A hablar con el rey Felipe Pero lo que ha dicho Le dijo Fijó A su majestad del rey Es que Sánchez Tiene menos apoyos Que hace un mes Lo dirá también Por ejemplo Por lo del PNU El PNU está En un momento Muy complicado Para ellos Junts Lo hemos visto Ahora si la apoyan No la apoyan Esquerra Yo creo que sí Le va a dar su apoyo Bildu también Y la Rogelia Pues también Pero es verdad Que tiene menos apoyos Que hace un mes Porque antes Los apoyos Que tenía Sánchez Estaban más claros Sobre todo Cuando aprobaron A la presidenta Del Congreso Pero aquí dos cosas Independientemente De la mujer cohete Y en fin Y alguno más Pues los terroristas Y demás Claro Es que llega un momento Que el PNU En las próximas elecciones Se la juega El PNU Es un partido De derechas Que nadie se le olvide esto Y la sociedad vasca Es una sociedad De derechas Siempre ha sido Una sociedad De derechas Donde ha apoyado Al PNV En líneas generales Exceptuando Corrígeme si me equivoco En unas elecciones Donde Donde la oportunidad Que tuvieron Los constitucionalistas A la cabeza De Pati Sánchez Con el apoyo Del PP La tiraron A la basura Como no faltaba más Claro En este país Pero claro Ellos se juegan Perder muchos Yo no diría ya Perder el poder En el país vasco Perder el negocio En el país vasco Cuidado con esto Es que Un grupo de empresarios Vascos Perder el negocio Vasco Os jode mucho Y cuidado Porque tiene un problema Grande con Bildu El apoyo Yo no lo veo Tan claro No lo veo Para nada claro Y claro Los otros Que son Los otros Que quieren La destrucción De España Cuanto peor Mejor Entonces ¿Cuánto es Cuanto peor? ¿Cuánto mancha Que sea Sánchez? Claro Alguien puede pensar Si hay elecciones Y dejan de tener Ese poder ¿Qué va a pasar Con Puigdemont Y compañía? ¿Pueden estar peor? Pues ahí está La pregunta Amigos Pero mientras Mientras tanto El próximo 8 de octubre Tenemos que ir A esa manifestación Todo el mundo A Barcelona A protestar A llenar las calles Amigos Contra el sátrapa De la Moncloa Y contra la dictadura Que quiere imponer En este país No a la amnistía No a la autodeterminación Y no A la destrucción Del Estado de Derecho Y mucha gente me dice Ya pero es que El sábado salgo Y me acuesto tarde Y me tomo Alguna copa de más Y claro Hay quien se levanta Para la manifestación Pues yo le recomiendo Estad de tos Amigos Para acabar Con esas noches Largas Largas Y sobre todo Para esas resacas Terribles Pues ustedes se toman Estad de tos Y está perfectamente Para ir A la manifestación A la manifestación Del 8 De octubre En Barcelona Y donde puede conseguirlo Pues muy fácil Ahí lo tienen Visite su centro En el Tour House Más cercano O pida Directamente Se vaya a la página web En el Tour House ¿De qué? De la nominación De su majestad ¿Qué dirá el profesor? Si se van Si se van No se van A enterar Y nadie se lo va a contar Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Natur House Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhouse.es ¿Quieres proteger Tu sistema inmunitario De la gripe COVID Y otras enfermedades? Inmunad Z Es un complemento Elaborado Con zinc Y base De vitaminas C1 C1 B6 Y D3 Que permiten Aumentar Las defensas Y mejorar Las respuestas Del sistema inmunitario Además De más Además, posee antioxidantes Que reducen el envejecimiento Y mejoran el estado de ánimo Con Inmunad Z Las defensas al poder Acércate a tu tienda más cercana O visita la web Naturhouse.es Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la costa del sol En primera línea De mar Situado En un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado En la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta Del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la costa del sol De la costa del sol